A lo mejor podría ser algunos casos, pero yo al final vamos a lo mismo, cada quien tendrá sus metas, sus sueños. A mí en lo personal, pues yo soy alguien que me iría a donde me dijeran, sea lo que sea que me dieran, porque al final, yo lo hablaba con César, ahora que pudo salir al español, le digo, pues al final va a llegar la hora de nuestro retiro y yo creo que, bueno, a mí no me gustaría, yo aconsejándole, a mí no me gustaría quedarme, o que toda mi vida está recordando, si me hubiera ido, qué hubiera pasado, ¿no? Así que yo le decía, pues ve, esa experiencia al final vas a sumar, vas a hacerte mejor persona, mejor futbolista y todo cuenta, todo suma, así que yo como lo veo es que, bueno, cada uno tiene que tomar esa experiencia, como yo tal vez la tomé a mis 19 años al irme de una segunda división B de España y a mí me ayudó mucho, así que, bueno, yo pienso eso y quisiera y sé que muchos de los jugadores piensan así. Desde que vine acá, ya lo dejé en claro, que una de las decisiones por las que vine acá también fue eso, ¿no? Para cumplir el sueño que tengo, porque lo hablamos con la directiva y, bueno, ellos lo vieron de buena manera, así que, bueno, como te dije, yo tengo esa meta, ese sueño y lucharé por ello. Sí, obviamente, pues a todos nos duele, ¿no? No poder estar tan cerca y que no se llegue o no se cumpla eso, pero, pero bueno, como al final tiene que saber que tiene que seguir y seguir y luchar hasta el final por ello. Sí, bueno, creo que él lo habló, lo aclaró, yo que fui invitado y que sé la temática de la que se trató la fiesta, que fue muy diferente a lo que pasó, obviamente él por eso sale y lo aclara, pero bueno, el grupo creo que sabiendo lo que es el Kata como persona, que lo conocemos humanamente y los que asistimos a la fiesta y sabemos que el contexto no fue ese, este, bueno, creo que el grupo está tranquilo, obviamente, o sea, el apoyo siempre va a estar contra él, porque, pues bueno, creo que él es uno de nuestros líderes y él siempre está apoyándonos cuando alguien pasa algún mal momento, siempre está ahí, este, es de los que está siempre trabajando al máximo, así que, que bueno, eso ya se aclaró y el grupo con eso está tranquilo.